Ya estamos aquí en la mesa, tardamos un poquito en la producción de esta situación, pero ya un gusto tener a José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio, que hace rato que ya no nos visitaba, pero aquí está de nuevo para analizar muchas cosas en este momento. No estamos por la invitación. Fito Pons, analista de casa, hoy incorporado a la mesa, como también a veces ya es costumbre. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Ramón, también analista de casa, aunque nos lo roban otras actividades de la gente, pero bueno. Un gusto. José Luis, nos planteaste un tema hace dos semanas que creo que debemos tratar, aunque también yo sugeriría después otras cosas, que es el Tratado de Libre Comercio, la negociación, lo que está pasando, la preocupación sobre también que haya un retroceso en ese tema, pero adelante con eso. Pues mira, yo creo que es importante recordar por qué decidimos firmar en los noventas un Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y la idea fue una idea del presidente Reagan en su campaña de 1984, porque venía la integración de Europa y además el gran desarrollo de China y de Japón, y ahora de India también, y el tema era competitividad. Y entonces todo el mundo empezó a analizar qué sucedió en los años 30 del siglo pasado, cuando hubo una gran depresión. Y la conclusión fue la que ya se había dicho, inclusive cuando se formó el Acuerdo General de Aranceles, Adoneros y Comercio, el antecesor de la Organización Mundial del Comercio, que cuando las economías se aíslan, el planeta queda como queso gruyere y se achican todas las economías, todo mundo se empobrece. Y que hay un gran beneficio de competitividad para establecer en una zona geográfica más amplia el libre movimiento de bienes, servicios y personas. Imaginémonos, por ejemplo, si en Guanajuato no pudiéramos exportar los automóviles que ya se producen aquí libremente. Entonces, los automóviles que se fabrican en Guanajuato no son para compradores de Guanajuato, es más, yo creo que es la mínima parte. Son para compradores que están en Sudáfrica, que están en Japón, que están en Canadá, que están en Estados Unidos. Entonces, el tema que aprendimos de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado es que los consumidores y la libertad de movimiento de los insumos a la producción, servicios, financiamiento, trabajo y personas, le da un valor agregado. En el caso de NAFTA, vamos a usar el acrónimo en inglés, en el caso de NAFTA no se pudo el tema de personas, como sí se puede en Europa. Hoy en día, por ejemplo, Ramón es abogado y si Ramón fuera abogado español podría litigar en cualquiera de los 27 países de la comunidad europea, salvo Dinamarca donde das un aviso, pero en el resto tú llegas y entonces esa lógica le deja al cliente, si quiere contratar, en mi ejemplo, un abogado español para un problema que tiene en Inglaterra, por decir algo. Eso no se pudo hacer. Entonces arrancamos un tratado de primera generación que significa entre los tres socios, Canadá, Estados Unidos y México, vamos a tener libre flujo, fronteras abiertas, pero cada país mantiene su independencia para su política comercial respecto a otros países. ¿Y el tema de la restricción al movimiento de personas provendría de los prejuicios norteamericanos o el tema de la migración mexicana? ¿Esto que hoy está explotando? Pues también de la canadiense. Creo yo que principalmente lo que se pensaba hace 23 años era que si se abrían las fronteras, pues muchos mexicanos y en algunos casos canadienses se irían a Estados Unidos. De los tres países estaba mucho más desarrollado Estados Unidos que Canadá. De hecho, si ves cifras hoy, tomando en cuenta cifras de poder adquisitivo, que es una fórmula especial, no es del dólar que tú y yo conocemos, hoy Estados Unidos tiene un ingreso per cápita de 55 mil dólares, Canadá de 51 mil y nosotros andamos como en 18 mil, con una fórmula de poder adquisitivo. La diferencia era mayor en aquella época. Y también los europeos estuvieron muy nerviosos porque hay que recordar que en Europa los mojados en Alemania provenían de Grecia, Turquía, Italia y España principalmente. Lo que descubrieron los europeos es que cuando se abren las fronteras nadie quiere morir lejos de casa ni trabajar lejos de casa. Cuando los españoles sabían que podían regresar a España de vacaciones y a su chamba, empezaron a regresar. Se da una reversión y me parece que esa es una riqueza que debemos de contemplar hoy hacia el futuro porque yo sostengo que actualmente tenemos un modelo de migración forzada. ¿Qué quiere decir? Yo soy de Guanajuato, me voy a Estados Unidos y ni siquiera vengo de Navidad porque tengo miedo que no puedo volver. Y entonces me desarraigo, me alejo de mi familia, a lo mejor hasta me divorcio, hago otra familia y ya no me regreso. Entonces, creo yo que lo que los europeos nos enseñaron en tu pregunta, Arnoldo, es esta sabiduría de que si logramos, por ejemplo, como se hizo en el caso de Portugal, Irlanda, Italia y Turquía, no tanto Grecia, cuando abres las fronteras mucha gente se regresa a su país si consigue trabajo en su país. Además, con una competitividad diferente a con la que migró. Exactamente. Y es capaz de otras cosas. Bueno, tiene no solo una competitividad, sino que el salario es un reflejo de la productividad. Entonces, es una productividad muy superior a la que tenía y en consecuencia puede generar más valor agregado, en este caso, para la economía de México. Te veo con ganas de opinar y no te dejamos. No, no, no. Está bien. Entonces pasamos la palabra. Oye, bueno, también hay que recordar algo importante. Cuando se hace el Tratado de Libre Comercio en México, a diferencia del Tratado Económico de la Unión Europea, quedan dos factores económicamente muy importantes que marcan la diferencia. Uno es el euro. O sea, no hay una unidad monetaria común entre Canadá, Estados Unidos y México. Y en aquel entonces ni en Europa. Ni en Europa. Por eso se da hasta más. Se da después, pero eso es lo que llega a fortalecer el hecho de evitar la migración. Y dos, otra cosa, es la diferencia de los rangos de ingreso salarial. Que es así todavía, si lo vemos ahorita en las pláticas que se inician en Estados Unidos, es la primera condición que pone Canadá sobre la mesa. Y Estados Unidos dice, México sigue teniendo un diferencial en cuestión de ingreso que debemos de ver qué va a suceder con esto. Si hubiesen abierto las fronteras, entonces, sin esa unidad monetaria en común y con el diferencial de ingresos que se tenían, entonces, sí, el tráfico de libres personas se hubiese manejado normalmente hacia donde se gana más. ¿Por qué? Porque ya no hubiese a tener la necesidad de tener la ganancia. Pero incluso, José Luis lo tendrá más claro, pero incluso en Europa fue lento. La integración de Portugal, por ejemplo, significó el buscar una nivelación económica de Portugal o de varios de los países. Los europeos arrancaron desde el Tratado de Roma de 1952. Entonces, sí tienes razón. Bueno, veamos el TLC. La idea surge para tener una zona de libre comercio continental a propuesta de la campaña del candidato Reagan en Estados Unidos. Y eso fue en el 84. Y tomó 10 años, bueno, tomó 9 años de negociación y una vez que se suscribió, las autorizaciones de los Senados de los tres países, también tomó más de un año, ¿no? Y finalmente en el 94 arrancó. Fíjate, es interesante lo que dice Fito, ¿por qué se integró Europa? Bueno, pues porque pueden usar mano de obra de Europa Central y de Europa del Este, de la República Checa, de la República Eslovaca, de los nuevos países, para armar coches en Holanda. Entonces, un coche armado en Holanda o armado en Francia o armado en Alemania con mano de obra que viene de Italia o de España, evidentemente en un principio gana menos que el trabajador alemán. Por eso lo haces. Entonces, este diferencial de integrar la zona, cada uno de los países del mundo tiene dotación diferente de lo que se llama factores de la producción. Tiene diferente calidad de tierra, diferente calidad de agua, diferente ubicación ecográfica, diferente insolación, diferente agricultura. Y lo que tratas de hacer, dice la teoría, es explotar lo mejor de cada uno. En algunos lugares hay unas ventajas, ¿cómo se llaman? Competitivas. Competitivas o comparativas. Y eso es la razón por la que fue. ¿Dónde estamos ahorita? Preguntaba Arnoldo. Bueno, en este momento traemos el tema de los salarios. Que alguien le tiene que explicar al presidente Trump que la única manera en que suban los salarios en México es si sube la productividad del trabajo en México. Y eso requiere, sobre todo, insumos de educación e insumos de logística. ¿Va a suceder? Sí, sí va a suceder. Lo vimos en el caso de Corea del Sur, o en el caso de Portugal o de Irlanda, que en una generación de 25 años pudieron tener niveles de desarrollo inferiores a los que México tenía entonces y hoy tienen ingresos per cápita arriba de 30 mil dólares por persona. Entonces, no estamos hablando de siglos. Y más acelerado lo vimos en Asia, ¿no? Está Indonesia y está Singapur. Y Malasia. Y Malasia. El argumento de que se pierden empleos en Estados Unidos. Esa es una falacia. La clase trabajadora estaba ofendida por eso y que, bueno, pues votaron por Trump, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno. A ver, siempre cuando tú abres el comercio hay ganadores y perdedores. Y de lo que se trata es que en la suma existan más ganadores y que los perdedores tengan una política pública de compensación, ya sea de reentrenamiento o de reubicación geográfica, cosa que contempla el TLC. Esto es, si yo pierdo mi trabajo, hay fondos contemplados y programas del propio gobierno de Estados Unidos para reentrenar a esa fuerza laboral que posiblemente, como en el caso de la industria automotriz, migró hacia México. Lo interesante es que la mayor pérdida de empleos que se ha registrado en los últimos 23 años en Estados Unidos no es por el TLC, es por el cambio tecnológico. Esto es, la gente se ha tenido que reentrenar en su propio trabajo independientemente de si el trabajo migró a Canadá o a México o se quedó en Estados Unidos o a lo mejor se fue a China. El tema que se está presentando para adotar en la misma línea de análisis de Fito Pons es el tema del déficit comercial. Fíjate, ya ahorita las cifras de julio ya México después de China tiene el mayor déficit, más bien Estados Unidos respecto a China tiene el mayor déficit comercial y le sigue ya México. Ya superamos a Japón. Ya superamos a Japón. Eso no le va a gustar mucho porque alguien le tiene que explicar al presidente Trump que cuando tú abres el comercio, el déficit comercial, si mucho de ese déficit comercial se debe a empresas de tu país que están instaladas en otros países, en realidad pues no estás perdiendo. Bueno, pero no se deja que se lo explique. Y los negociadores más bien, él les explica. Por ti. Como has mostrado sobre la actitud, ¿qué va a ocurrir con el presidente? Mira, ¿cuáles son los principales? ¿Qué es lo que ha sucedido? A ver, va a haber siete rondas de negociaciones, se ha trazado, creo yo que quizá no es bueno, pero fue inevitable, un calendario para terminar en diciembre o en enero, principalmente para evitar el tema electoral en México, o sea que no se politice el tema en México, y ya van dos rondas. La segunda ronda acaba de terminar, fue en la Ciudad de México, y de lo que se sabe, porque se sabe poco, hay un ejercicio, evidentemente, el estilo de negociar es que tú vas repasando el texto, y donde no hay diferendos, se queda igual, y donde hay diferendos le pones corchetes para luego regresar a revisar esos corchetes. Lo que se ha visto hasta ahora es que ni Canadá ni México han hecho muchas observaciones. ¿Cuáles son los temas principales, además de los que ya mencionamos? Yo creo que, bueno, hay uno que es el tema energético, que es importante para México. En el caso de México, cuando México negoció, puso una salvedad por las características del monopolio energético en México, hay en el TLC un clausulado, en donde en caso de emergencia, los socios le dan preferencia a los socios en lugar de dar preferencia a los clientes. Estamos pensando en una guerra o una cosa así. México no entró en la cláusula energética, y entonces ahí México tendrá que ver si toma la posición de cambiar su salvaguarda para poder incluirse y decir, bueno, sí le entro yo, porque ya tengo un mercado energético más abierto. Ese es un tema que se va a ver. El otro tema es el tema del comercio, del comercio electrónico. Hace 23 años no había el comercio electrónico, los portales, que ahora yo puedo comprar un libro por internet y recibirlo unos cuantos días. En España o en Estados Unidos. Cada vez con mayor facilidad, incluso con propio Estados Unidos. Pero eso no se contempló ahí, y no se contempló porque no existía. El tema más álgido que va a aprender, bueno, y por cierto, entre México y Canadá prácticamente no hay temas comerciales de diferendos. En el caso, por ejemplo, de la industria de la madera, sí los hay entre Estados Unidos y Canadá. Y esos son, así como tienen temas con nosotros, desde... Transporte. El transporte, el muro. Bueno, en el caso de los canadienses, traen más temas. México no trae tantos temas con Canadá, o yo no he detectado inclusive alguno. Lo que creo que va a sacar chispas es el tema de la resolución de controversias. El capítulo 9. El capítulo 19. O 19. Ahí se establece que hay un sistema especial para dirimir controversias. En los 23 años ha habido más de 550 controversias y se han venido resolviendo. Y lo que Estados Unidos quiere es que las partes, cada quien decida si va a ser el Tribunal de México, de Estados Unidos o de Canadá, el que vaya a dirimir, como la mayor parte de las compras vienen de Estados Unidos, pues sabemos que se iría la jurisdicción a tribunales de Estados Unidos. Y Canadá, ahí se ha dicho, eso no es aceptable. Eso es complicado, incluso con presidentes más colaborativos. Es correcto. O con este presidente puede ser eso. Es correcto. Ahora, aquí el problema no tanto, yo lo veo en el aspecto comercial, en la renegociación o el entendimiento de las nuevas condiciones de comercio a nivel de los tres países. Y de la integración del bloque económico. Yo aquí veo más, un mayor énfasis en el problema es desde el concepto, desde la percepción que tiene el presidente Trump de lo que es el sistema de comercio. Porque es lo que está generando más ruido. Y como dice Arnoldo, aunque se lo expliquen... Aunque se lo expliquen con palito. Ahora, situémonos en el peor escenario, un poco de ejercicio especulativo. ¿Qué pasa si retrocedemos en los acuerdos del 94? O sea, ¿qué pasa con la industria automotriz? ¿Qué pasa con la... Antes de contestar la pregunta, yo te diría, mira, ¿por qué se hizo todo esto? ¿Y por qué México en aquel entonces estuvo muy interesado? Ya di algunas de las cifras. Estados Unidos tiene 55 mil dólares de ingreso per cápita, Canadá alrededor de casi 52 mil, con cifras de poder adquisitivo, no de dólares corrientes, y México anda en 18 mil. Yo creo, e implícito en el comentario de Fito Ponce, es, oye, ¿cuándo van a estar los salarios en México comparables con esos otros dos países? Y la respuesta es, cuando la riqueza que genere el país sea igual de productiva per cápita que en esos dos países. Fíjate, ¿qué tiene que suceder? Si México quiere tener el mismo ingreso per cápita que el promedio de Canadá y Estados Unidos, durante los próximos 25 años tiene que crecer al 7,5% anual. Ese es el reto. Ese es el reto. Este cálculo ya considera que Canadá y Estados Unidos crezcan al promedio de los últimos 10 años, que es como el 2,5%. Ellos van a seguir creciendo al 2,5%. Nosotros tendríamos que crecer al 7,5% y la brecha se uniría más o menos en un cuarto de siglo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Pregunta Arnoldo Cuellar. Y si esto falla, no se va a poder hacer. O sea, si un productor de software egresado de la Universidad de Guanajuato, ubicado aquí en León, Guanajuato, pone su fábrica de software y no puede hacer libre comercio para atender clientes en Canadá, en Estados Unidos, o con las reglas de la OMC en España o en cualquier otro país, hoy la integración de los servicios, hoy yo puedo armar un despacho y mis clientes ni siquiera están en Guanajuato. Yo recuerdo una discusión en alguna época yo fui director de planeación de la Universidad de Guanajuato y después del sismo, después del sismo del 85 y ayer hubo otro sismo, hoy en la madrugada, mucho del talento migró a provincia y se ubicó en Valenciana, aquí con el CIMAT, el Centro de Investigaciones en Matemáticas. Yo recuerdo en aquella época que mucho de la discusión era para qué queremos egresados de matemáticas si las empresas de Guanajuato no requieren egresados de matemáticas y la discusión era es que nuestros egresados son para el mundo. O sea, la Universidad de Guanajuato ya no sólo puede pensar en producir profesionistas que se demandan en su propio territorio, ya el mundo se estaba integrando. Lo mismo está pasando con el TLC. Hay cálculos, por ejemplo, si Estados Unidos se levanta de la mesa, ya México y Canadá declararon que mantendrían sus reglas de comercio conforme al TLC. Entonces, por lo menos esa parte está integrada. No parece un escenario tan irreal. Yo creo que el gran problema es hay una negociación comercial con gente especializada en esto, pero no se está negociando en condiciones normales. No es lo mismo negociar esto. A lo mejor cuando se hizo que estás en una ronda de negociación y el presidente de estos... Y para un gobierno que pierde popularidad, seguramente, y que es una popularidad... No, pero además por la actitud del propio Trump, está la segunda ronda de negociación y el presidente declarando, el presidente Trump declarando que no va a ningún lado el TLC, o sea, amedrentando con levantarse. Tal pareciera que puede esto caminar las rondas necesarias, José Luis, y de repente Trump decir no vamos. No vamos. Y haber hecho un trabajo técnico impecable el equipo mexicano, el equipo canadiense, incluso el equipo americano, y de repente un arrebato twitteriano hace que esto, porque tal parece que, o pareciera así de endeble, revienta y se cae todo. Esa es la parte que me preocupa la negociación. Fíjate que no estás tan erróneo, siempre se ha dicho, no va a poder el presidente Trump salirse del acuerdo de París. No iba a ser candidato. No va a poder el presidente Trump salirse del tratado transpacífico, ya se salió. No va a poder el presidente Trump hacer esto, y ya lo ha estado haciendo. En torno a un tratado que además no ha podido ganar nada. Expresamente ha dicho que no es, que no le gusta. Entonces, que un día boicotee y salga de malas y que te diga, ¿sabes qué? ¿Me salgo el nafta? Sí, por más que le hagamos guiños casi, casi, la guerra correa. Y que sus mismas directores y sus mismas gentes le estén diciendo oye, no, porque eso nos va a ir peor a nosotros. En un argumento optimista, a mí me gustaría poder decir que no tienen la razón y la verdad es que con Trump todos los pronósticos en todos los órdenes han fallado y me parece que el escenario que ustedes describen tiene sus buenas probabilidades. Lo que yo quiero meter en el ingrediente de la discusión es que hay muchísimas personas, académicos, economistas, expremios nobles de economía que le están diciendo a la opinión pública estadounidense oye, ojo, uno, es benéfico para Estados Unidos, dos, es benéfico para México por supuesto y es benéfico para los tres países en diferentes magnitudes, segundo, el país que más ha crecido desde el TLC es Estados Unidos, entonces no puedes decir que los negociadores mexicanos eran tan inteligentes que timaron a los negociadores canadenses. Deja serle al pesimista José Luis, tuvimos una enorme batería de premios noveles hablando sobre el cambio climático firmando la petición de que Estados Unidos no se saliera del acuerdo de París y digo y se sale no solo del acuerdo sino negando la existencia de un cambio climático, ¿no? Entonces es un tipo capaz de cualquier de estas cosas, ¿no? Ahora, el otro ingrediente es el interés económico de las empresas ya establecidas en México, que no es menor, que influyen sobre diputados, influyen sobre senadores. Eso puede ser. Yo te voy a decir una cosa, si el tratado se aniquila en el escenario más descrito, la economía de México sí sufriría mucho, entraríamos en un ciclo recesivo en el corto plazo y en el mediano y largo plazo jugaríamos con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. O sea, las cosas tendrían, pero sí tendríamos, creo yo, unos cinco o seis años muy complicados y otra cosa, creo yo que para regresar al ejemplo del coche que se arma en Francia o en Holanda, evidentemente lo que va a empezar a suceder es que los coches estadounidenses si la producción en el margen se regresa a territorio de Estados Unidos se van a encarecer y van a perder competitividad. Entonces, tarde o temprano le va a pegar a Estados Unidos más tarde que temprano, a nosotros más temprano que tarde por el tamaño de nuestra economía pero de que vamos a regresar por esta senda vamos a regresar por esta senda. El peligro que yo vería sería que le funcione en el corto plazo que quiere decir las próximas elecciones norteamericanas porque si toda esta serie de equivocaciones que ha venido cometiendo redundan en que haya una corrección política y hay un nuevo gobierno pues habrá que entrar a reparar todo y ser una expectativa buena aunque estos tres años suframos. Pero si ese corto plazo que tú dices le resulta y gana otra vez las elecciones ahí sí estamos en un serio problema. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que se van a empezar a dar cuenta en las elecciones internas a la hora que empieza el año que entra que empieza a haber ya las reelecciones de senadores y de diputados en unos estados que marcadamente fueron a favor de Trump y que ahorita están ya en indecisos ahí vamos a ver cómo se va a componer y dos a mí me llama nomás te voy a dejar una pregunta para cerrar ¿quién tiene el poder en Estados Unidos para sacarlo del NAFTA el presidente o el congreso? No está claro entonces allí es donde hay quienes dicen que para deshacer hay que ir al congreso y bueno esa parte legal no está totalmente clara entonces si él dice yo me salgo aparentemente así como cuando dijo Inglaterra o el Reino Unido yo me salgo de la Unión Europea siguen ahí porque el proceso de salida toma sus tiempos o puede durar más lo que acuerden las partes para cerrar creo yo que lo que yo estoy viendo es que en enero de este año el 20 de enero de este año el dólar se nos fue hasta 22 pesos hoy está bajo lo que se llama una tasa fix hoy está abajo de 18 y se espera que al cierre de este año de 18 a 25 según la última encuesta de los expertos que consulta el Banco de México ¿qué nos están diciendo ellos? no hombre es estrategia de Trump o sea toda la vida Trump ha sido el buleador en donde pega para poner a sus negociadores en una ventaja de que el otro diga no es que si nos levantamos de la mesa como los perdedores de corto plazo es la contraparte en ese sentido lo está haciendo lo que sí es cierto es que es muy incómodo supongo yo para todos los negociadores estar hablando y leyendo los tweets al mismo tiempo pero a mí me parece que y regreso ya para cerrar y lo dije en zona franca en algún momento el tema de Trump es que con la agenda que lo eligió y que incluye este tema del transpacífico de salirse el salirse de las gestiones del de París el transpacífico ni siquiera entrar porque todavía no estaba no porque no estaba pero sí dijo que no iba a entrar que se iba a salir y el tema de de NAFTA o el TELCAN está en su agenda yo sí me pregunto y eso es la parte de preocupación con Trump cuál es la única razón por la cual él cambiaría la agenda que lo eligió para construir una agenda que lo reeligiría y lo único es la unión pública Trump ya trae aceptación cercándose ya al 40% o menos a estas alturas de su administración de su cuatrienio inicial con derecho a una reelección es el presidente de más bajo prestigio y me parece que para sobrevivir sí va a tener que empezar a escuchar la opinión de esos premios nobles la opinión de los empresarios disolvió el consejo consultor del sector privado y me parece que ya empieza a preocuparle y en ese sentido yo creo que uno de los problemas del Telcán es que yo lo he dicho en muchos foros el Telcán no tiene electorado en Canadá la opinión pública piensa que están perdiendo con el Telcán en México el Telcán está más aquí en México decimos no apoyo al Telcán y en el sector agrícola ya hubo hasta manifestaciones hace dos semanas y también en Estados Unidos el gran problema del libre comercio a diferencia de la Unión Europea es que los políticos europeos sí le han tenido que explicar a la ciudadanía los beneficios del libre comercio del libre flujo de personas y como que en América del Norte como que es un tema del que sólo hablan los empresarios ningún político yo he registrado que salga consistentemente a explicar por qué hay beneficios bueno simplemente para evaluar este es un sector perdedor tengo una política pública para compensarle estos son los sectores ganadores como que se ha vuelto un tema sólo de expertos y especialistas y en los tres países no hay electorados ese es el gran problema político por lo menos a lo mejor en más corren dos pistas una pista técnica muy especializada y una pista que depende prácticamente del humor del presidente de los Estados Unidos en donde puede llevar a que mientras la lógica y la mesa técnica caminen mucho muy bien y expliquen mucho muy bien alguien diga no y se caiga todo esto y me parece más hoy predominante esa lógica esta última que la otra y eso es lo que me parece preocupante fíjate que hay algo interesante para cerrar te quiero decir el senador de Texas que fue un estado que gana Trump por muchos puntos simple y sencillamente ya dijo y fijó postura para decir ¿sabes qué? nosotros no estamos de acuerdo en que Estados Unidos salga hemos sido ganadores y nos conviene en Texas y en la segunda economía todo el sector agrícola de Estados Unidos ha sido un gran ganador y también el sector agropecuario agroindustrial de México las cantidades de exportaciones agrícolas en México ya sobrepasan la exportación de petróleo muy bien bueno dejamos aquí un tema que seguirá analizando en las próximas otras rondas ya dijiste que está pasando la temporada electoral pero a ver yo les quiero plantear otro tema porque lo veo muy conectado todo esta situación de inseguridad que vive el país de guerra contra el crimen organizado vinculado al grave problema de corrupción también que ha marcado a Peña Nieto la Casa Blanca y a Yotzinapa lleva y conduce a que una de las salidas políticas sea la reforma anticorrupción pero también incluyendo el tema de la reforma penal y la nueva fiscalía y hoy vemos que eso ha complicado totalmente el panorama político e incluso está marcando los ritmos de la sucesión presidencial contra los tres grandes partidos bueno quizás el PRI no pero PAN y PRD completamente divididos y buscando opciones políticas distintas y Guanajuato está dentro de eso estamos en el debate de la inseguridad y además con hechos locales estamos en el debate del fiscal que aquí tiene características particulares porque hay un procurador que tiene ocho años en el cargo o sea si aquí hay un si en México hay un fiscal carnal el de aquí es brother Marcelo y Tintano el de aquí es brother fiscal brother pero no solo revisando el tema en sí seguridad sino el tema político también o sea puede un gobernador que además está queriendo construir a un delfín a un sucesor político desde su gabinete como nunca se había visto en el PAN además sacar un fiscal y además imponerle eso a la opinión pública en Guanajuato y a nivel nacional cuando el dirigente de su partido va en otro sentido primero déjame echarme un comercial adelante todos los que quieran pero un poco ese es el marco general en el que quiero que discutamos mañana sábado en el Mateo Herrera aquí en León en el foro cultural al filo de las 9 de la mañana tres instituciones estamos convocando a un foro de plática no es tanto debate creo una mesa parecida a esta en donde viene Luis Carlos Ugalde se llaman conversatorios conversatorios híjole eso suena muy de León muy de León viene Luis Carlos Ugalde quien pues es bastante taquillero en los temas de corrupción transparencia y rendición de cuentas ese es el tema corrupción, transparencia y rendición de cuentas vamos a tener a Manuel Vidauri también como ponente que es un guanajuatense distinguido universitario y hay tres instituciones que convocan la Fundación Colosio el Instituto Ortega Vasconcelos que antes era la Ortega y Gasset que tiene su sede en la Ciudad de México con vínculos con España y el Instituto de Administración Pública del Estado de Guanajuato cuyo presidente es Gerardo Mosqueda y que también va a ser parte del conversatorio de mañana lo estamos invitando ya está y tú participas yo modero la mesa lo que tú haces no de la mañana yo haré mañana en el foro y luego a las once y media vamos a presentar un libro del presidente del Instituto Ortega Vasconcelos que es Antonio Mesa Estrada el doctor Antonio Mesa Estrada un sociólogo diplomático mexicano y es el que preside el Instituto Ortega y Vasconcelos y el el doctor Mesa Estrada tuvo posiciones diplomáticas en Estados Unidos y se especializó en un problema que es la migración de los niños no acompañados y va a presentar su libro que se llama este Aves del Aves de Paso los niños migrantes no acompañados entonces bueno eso va a ser de once y media a dos y media gracias por jornada de la Fundación Colosio Mañana en León Ramón bueno a ver yo lo he dicho México tiene y el Estado y cualquier Estado un exceso de normatividad que si la atendiéramos tal cual no tendríamos problemas ni de opacidad ni de corrupción ni de muchas cosas o sea lo que le ha faltado a toda esta normatividad es voluntad de quien la ejerce yo no te interrumpo un poco para decirte nada más cada vez que surge un problema algún diputado surge con que quiere hacer una nueva ley o una modificación a las que ya existe a ver la ley de responsabilidad de los servidores públicos acaba de cambiar en el caso de Guanajuato radicalmente es una yo creo que una buena ley pero o sea eso no nos garantiza que va a haber una voluntad para aplicarla no la ha habido ¿sí? y esto ocurre en cualquiera de los niveles o sea el problema de estos fiscales por ejemplo tratando de aterrizar al punto es lo estamos viendo en el caso nacional y en el caso de Guanajuato pero ¿cuántos estados adoptaron esta fórmula y ya tienen a sus fiscales carnales ¿no? bajo el esquema que había generado la propia constitución entonces ahora surge una coyuntura política ¿sí? y vemos mal que el fiscal federal se elige y entonces volteamos al caso de Guanajuato ¿sí? cuando el caso de Guanajuato ahí estaba ¿sí? y digo algunos lo habíamos comentado anteriormente pero hoy el caso de Guanajuato se vuelve importante y hasta el PAN se la complica porque a la hora que entra en el conflicto nacional alguien le dice espérate Guanajuato está aquí cuando el PAN no se había se había pegado a la pared y había querido que pasara esto como de bobito ¿sí? intentaron un madruguete hace un mes y medio entonces yo no veo esta voluntad pues o sea no ves la voluntad de Guanajuato como no la ves en el país para que en verdad las cosas caminen hacia un esquema de verdadera anticorrupción o de verdadera transparencia en la clase política en la clase política yo lo veo Ramón a ver si estás de acuerdo yo lo veo de que el PAN se aprovechó de la federal ¿sí? no es de que no se hayan dado cuenta sino a la hora que el gobernador ve que el PAN autoriza y vota la iniciativa para que el procurador se convierta en el fiscal él aprovecha la coyuntura y dice yo voy a hacer lo mismo entonces me voy en Guanajuato y yo aplico la misma fórmula la cual bueno pues ellos ya la tenían más que aceptada si convenía y ya la tenían aceptada a la hora cuando se empezó a discutir esto el fiscal el procurador de la república era Murillo carajo y todo el mundo veía que él podía ser el fiscal en ese momento antes de ayotzinar antes de todo bueno entonces acuérdate que el actual presidente en aquel entonces el presidente de los diputados y coordinador de los diputados era Ricardo Anay es quien firma y acepta esa iniciativa entonces se dan cuenta en el PAN tan es así que aquí se autoriza la iniciativa federal en el congreso local sin ningún problema entonces adelante el gobernador dice bueno pues entonces voy a hacer lo mismo porque conviene hacer lo mismo porque convenía hacer lo mismo o sea ahí es donde yo aprecio que no hay una clase política diciendo a ver hagamos aquí algo diferente no 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 él estaba siguiendo la receta ¿qué sucede? a la hora que se da cuenta de que empieza el PAN y que empiece la sociedad civil y empieza la coyuntura en contra del actual procurador el gobernador lo que hace es así como hace 10 meses el presidente Peña manda la iniciativa y que nadie la atiende para que echaran abajo ese pase automático entonces el gobernador hace semanas manda una iniciativa y dice bueno señores siempre no que lo apruebe el congreso y que se vaya con las terceras partes ¿estás de acuerdo? fue la semana pasada la semana pasada entonces digo es darle a tole con el dedo porque si tú te das cuenta de cuántos votos controla el PAN cuántos tiene pero el tema es lo va a poder hacer te pregunto me preguntas que si va a ser Carlos Amarretá lo va a poder hacer todo dependiendo de qué es lo que suceda con yo digo que no no va a poder no va a poder o sea es que todo esto ha alimentado una resistencia en la opinión pública nacional y local yo no lo he visto sí en la nacional pero no lo he visto yo que haya rebotado en lo local todavía se ha manifestado el consejo coordinador empresarial se ha manifestado la coparmex que no lo habían hecho antes vamos a suponer no es escuché a un grupo de abogados esta semana también decirlo diciendo que no no se da en el caso federal y no se da en el caso de Guanajuato que son los que nos ocupan y eso va a garantizar autonomía o sea vamos a ver en el fiscal federal a otro personaje vamos a suponer vamos a ver en la fiscalía de Guanajuato a otro personaje eso garantiza que hay la plataforma real para que eso se traduzca en autonomía yo ya me sé como están planteando una cosa muy complicada es como si yo te dijera vamos a quitar a Franco del poder y tú me dijeras y eso nos va a garantizar democracia Felipe González es verdaderamente un demócrata no bueno o sea a mí me parece ignominioso que un hombre que tiene ocho años al frente de una dependencia ya no mostraba una notoria incapacidad que tiene hoy al estado con una impunidad absoluta total siquiera piense en la posibilidad de que puede recibir nueve años más y que un gobernador lo esté pensando que sigue para construir autonomía será una lucha larga para dar pero ahí hay una primera frontera que me parece que como analistas tenemos que decir con toda claridad porque no es un rejuego de que de que estemos viendo un partido de fútbol donde quien va a ganar el gobernador le va a meter unos goles al congreso y a la oposición me parece que debemos oponernos frontalmente y que si Carlos Amarripa es fiscal producto de que no hay oposición y no hay prensa crítica y no hay sociedad civil debemos seguirnos oponiendo algunos los que así pensemos yo cuando se diseñó el sistema inclusive se dijo va a ser así cambiamos la constitución está el transitorio del pase todo está perfecto la decisión se tiene que tomar en tal fecha para que la decisión no esté en tiempos de sucesión política y lo que está sucediendo es que el senado bueno los legisladores olímpicamente no cumplieron con las fechas que fueron diseñadas para que en el momento en que se tomaran las decisiones no hubiera vamos a decirle entrecomillado contaminación de política de partidos por la asociación que es lo que como dice Ramón es lo que estamos ya viviendo en este momento a mí me parece que si hay oposición en el caso del desempeño de Samarripa la solución no está en cambiar la ley o la constitución la solución es en generar el ambiente para que el propio gobernador entienda que si él le da el pase automático el costo político es muy alto entonces tiene que cambiar al procurador y luego ese procurador ya se ir el paso de las reglas exactamente eso está pasando o sea eso está pasando nomás que están buscando recovecuciones en la ley para seguir manteniendo viva la posibilidad ahora acuérdate o sea hay una intención política pero va a haber un costo político pero va a haber un costo pero el costo político Arnoldo va a ser yo lo que digo es va a lograr esa intención política todo dependiendo todo dependiendo del costo político hoy sale una nota en reforma contra lo que lo que necesita cubrir el tema ya es nacional hoy sale una nota en reforma que dice fiscales carnales de los gobernadores del PAN tas 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 y en Guanajuato Márquez quiere poner al suyo que es Samarripa evidenciando a Ricardo Anaya y la postura de Ricardo Anaya que es totalmente oportunista Ricardo Anaya se sube en realidad a la postura de las organizaciones de la sociedad civil que se manifiestan contra este tema para salir de su propio atolladero político chantajistamente oportunista yo diría y con habilidad porque más lo logró logró posicionar el tema ahora aquí yo lo que veo es lo va a lograr dividió al partido en el camino siempre y cuando y solo si el costo político sea menor al costo de lo que quiere protegerse sin el costo de su protección que eso es la razón per se de nombrar a un fiscal carnal en este caso super brother entonces si el costo político de lo que quiere el cubrirse que viene todo el gallo barba y vienen todas esas cosas es mayor a lo que representa lo va a hacer si no si lo van a tomar esa es mi perspectiva no bueno pero es que es un argumento bastante si si pasa esto y si no pasa esto otro algo tiene que pasar bueno no no o sea no soy oráculo yo creo que hoy ya se le complicó se le complicó porque será un tema nacional que el PAN en Guanajuato esté yendo en contra del planteamiento de Ricardo si eso le viene a complicar eso estoy de acuerdo se centrarán reflectores aquí la buena suerte que tuvo Quintana Roo y que tuvo Chihuahua Javier Corral de que nadie se fijara en ellos aquí ya no ocurre no ya no aquí ya es un tema y me imagino que los periodistas se encargarán también de hacerlo notar yo no puedo hablar por los periodistas pero es un escenario yo también lo dudo es más a lo mejor nunca se habían dado yo si noto un ánimo en ciertos actores de la opinión pública que están dispuestos a hablar del tema y que si tienen un peso específico producto de lo cual Marques saca la iniciativa la semana pasada el día que vino Emilio Álvarez y Casi planteó ese tema en la noche sacan en ese momento no hay iniciativa porque no la tenían redactada sacan la postura de que no van a ir con el pase automático lo que si urge es que ya inicie el sistema porque la coyuntura a cualquier precio es a ver si ya se discutió esa es la postura de Luis Carlos Galdes se la acabo de escuchar claro si y mañana espero se las y Zona Franca estará presente mañana en el foro eso espero pero si ya está hecha la postura sobre la coyuntura no puedes pedir cambiar la constitución o sea ya está hecha hay que hacerla mira en los regímenes hay quien dice yo voy a poner el sucesor porque me va a cubrir las espaldas en las sucesiones presidenciales eso no ha sucedido ni en las de los partidos entonces pensar que necesariamente si repite el que se nominó bajo la regla del pase automático va a mantener la lealtad en el caso de que se presente por ejemplo una investigación periodística en donde a todas luces hubo no sé actos constitutivos de un delito se va a tener que investigar esa es una parte del tema pero otra parte del tema es analicemos estos ocho años o sea Carlos Amorripo acumuló un poder desmedido designó prácticamente y sugirió al secretario de seguridad pública actúa como dos pinzas en este momento y no estamos viendo que eso ni siquiera haya mejorado la seguridad si hubiese mejorado la seguridad de Guanajuato podría ser cuestionable tanto poder en manos de una sola persona pero dices bueno pues dando resultados nos aguantamos pragmáticamente pero no está pasando ese elemento es el que yo creo que debe de considerar el señor gobernador para proponer otra persona con el rejuego parlamentario que se requiera sin necesidad de cambiar la ley cuando en el argumento lo que yo leo es lo que se requiere es cambiar la persona ¿aquí ya hubo reforma constitucional en ese sentido? no todavía no aquí no no esa es la federal que esa está sujeta a otro rejuego político que es el del senado y la instalación ayer de la cámara y ahora y la confirmación en 16 estados para tener la mayoría o sea es un proceso mucho más tardado y entonces eso implica si lo metes ahorita en el periodo de septiembre pero a ver ya está pulitizado la alianza PAN-PRD que se manifestó en la cámara ya muestra que eso no tiene marcha bueno ya se complicó ya se complicó pero mi punto es urge echar a andar el que quieran porque seguimos con instituciones que no tienen vida y que aunque fueron diseñadas para combatir la corrupción no lo están pudiendo hacer porque ni siquiera tienen presupuesto sí pero yo ahí coincido con Ramón a ver ¿cuánto tiempo se tardó con toda calma y sin politizarse la reforma penal? y yo ¿quiénes son los que la están cuestionando? los que la tienen que aplicar los gobernadores y los alcaldes los presidentes municipales son los que están quieren otra reforma nada más para ganar tiempo para justificarse para echarle la culpa a alguien de su propia incapacidad yo insistiría de veras tiene que ver más allá a mí no me preocupa que se trate y en esta parte coincido con José Luis a ver o sea no es el argumento por la persona o sea es un fiscal no es Siamés o sea si fuera Siamés y lo cortas y se muere el otro a lo mejor hay un problema acá es prescindible o sea si no es él va a haber en la baraja otros personajes el chiste es si al no ser o incluso al ser él echando a andar la reforma va a funcionar yo ahí es donde ahí discrepo creo que tenemos un exceso de normatividad creamos leyes muy buenas y resulta que a la hora de aplicarlas este ya resultó que es el compadre ya resultó que es fulano y a él ya no ya resultó que presentas una investigación con datos a lo mejor como mencionabas José Luis periodística contundente etcétera pero lleva aquel como dicen los abogados recursos de alzada que se guarda en un cajón se alza en un cajón y ahí se queda y va con tiempos manejándose y va con una gran discrecionalidad eso yo no veo que se vaya a quitar no se ha quitado en reforma tras reforma y si soy a lo mejor está mal como abogado muy escéptico de la normatividad porque no ha bastado no se ha topado con voluntades reales para cambiar esto si no es este fiscal y si es otro pero no entiendo el argumento porque está bien entiendo que no funcione que México sea un desastre pero eso nos obliga de todas maneras a hacer las cosas mal o sea va a pasar lo que sea quedándose a maripo mi postura es hay que ir más allá y empieza por algo empieza por no permitir imposiciones de un gobernador que ya se va no se empieza por una normatividad más adecuada está bien ahora tengamos gente que la aplique o que usando una reforma legal un político pretende sacar raja política pues si bueno hay que ver realmente la fortaleza que va a tener el congreso del estado para precisamente quitar esa percepción de este viene recomendado este es el que va a ser y imponer entonces lo que sería el crisol del deseo de la sociedad sabes que no tenemos que meter estas gentes tenemos que hacerlo desde otra perspectiva pero eso empezó incluso con la designación de magistrados en los contenidos administrativos que va a ser un factor importantísimo y pasó de noche sin chistar ningún problema o sea no entró en ese rejuego de ver siquiera perfiles hoy te topas con investigaciones periodísticas digo no sé qué tan reales sean doctores que no lo son y cosas por el estilo no son absolutamente reales que compró un título ajá a ver no se analizaron eso y eso es parte de esta reforma eso es parte de esa reforma bueno nosotros lo cuestionamos recordarás si si en esta mesa y en general es una franca que los dos magistrados del tribunal del contenidos administrativo que se iba a convertir en tribunal fiscal fuesen la jefa jurídica de la secretaría de gobierno y el UJER que levantaba la firma del gobernador Márquez en la secretaría particular para los documentos que firma todos los días que es el que ahora compró un doctorado y que se firma que no es en heráldica compró un doctorado de internet estos sitios donde entras das tu currículum y dices usted quiere un doctorado de otra cosa si le cuestan 200 dólares pasa y ahora se firma como doctor se llama Cuauhtémoc Chávez y es cuñado de Alfredo Lina Altamirano por más señas que por cierto no ha emitido ninguna opinión como le tundió a Oscar Pons con su título y ni siquiera le ha dicho pero eso eso ya pasó por el congreso o sea eso ya pasó pero te lo digo peor cuando la presidenta de la comisión de justicia que es la perista Arcelia González le pidieron que sacara el asunto rápido porque le urgía al gobernador le dio celeridad y lo hizo exprés la oposición que estaban por vencerse los tiempos entonces entonces ¿qué vamos a esperar? pues que vamos a tener un fiscal no yo creo que no o sea yo creo que el debate ha subido de tono yo no creo que vaya a ser quizá yo ahorita a mí se me parece que hay un avance en la opinión pública de cuando pasó eso a hoy de acuerdo sí de acuerdo sí luego lo comparto quizá no va a ser Samarripa o sea quizá no sea él lo que sí va a ser va a ser un fiscal a modo o sea al final no va a ser el semestre a lo mejor no va a ser Samarripa pero de qué va a ser el que diga el gobernador el que le convenga y el que lo salga va a ser él no comparto tu cuestión creo que debe darse un debate sería un gran desgaste para él sacarlo en los tiempos que se vienen Márquez va a tener que buscar también una cierta credibilidad al final y va a tener que ceder un poco en algunos espacios y esa sería una manera no lo veo así no coincido ojalá ojalá me daría mucho gusto no creo que vaya a ser un gran personaje no creo que vaya a ser un gran personaje porque además de dónde lo sacamos también pero no puede ser alguien tan amable por ejemplo no puede ser alguien que sería un buen funcionario público pero que ya lo besó el diablo que es Juan Manuel Álvarez porque está trabajando de jurídico de Gustavo Rodríguez Conquera en la Secretaría de Gobierno ok ah porque además hay otra cosa cerraron el esquema o está planteado así en la iniciativa a gente que tenga experiencia en la Procuración de Justicia o sea que haya sido funcionario en la Procuraduría de Justicia somos un país de los candados por cinco años por cinco años cinco años que son los cinco años que Márquez ha gobernado o sea Procuración de Justicia aquí solo tienen funcionarios que han sido empleados de Márquez es que esperamos un buen debate en la Cámara y tú asesoras a la fracción parlamentaria del río Jerez si me piden las asesorías ojalá esa apetación de parte y no de lo que sea ojalá yo creo que les va a costar el trabajo lo van a intentar sin duda y va a ser desgastante yo lo resumiría así no será un fiscal si a mes pero sí un fiscal carnal con pesimismo total total yo digo que no va a ser carnal va a ser super brother cerramos con esto cerramos pues mira a mí me preocupa mucho el tema de la seguridad indudablemente que Guanajuato sigue cayendo digamos un nuevo indicador que estamos viendo y que quizá explique un poquito el tema de la seguridad es que en la encuesta nacional del ingreso de los hogares que salió la semana pasada somos el segundo estado después de Nuevo León con el mayor nivel de desigualdad de ingresos entre los que menos ganan y los que más ganan en el estado hay 29 veces de diferencia casi 3 mil por ciento de diferencia y somos ya el segundo lugar más con mayores diferencias y esto tiene que ver también con indirectamente con el tema de la seguridad y bueno y lo que hemos visto lo que platicábamos antes de iniciar el programa pues casi casi dan hasta ganas como de que el programa se despida con un minuto de silencio porque las muertes que hemos tenido en los últimos 20 días por no hablar de todo el año es impresionante lo que vimos nosotros que se viralizó de lo que sucedió en Apaceo en fin todo esto a mí me parece y lo he dicho en este espacio con Arnoldo Cuellar el primer paso para resolver un problema es reconocer que tenemos un problema y no hemos encontrado bueno y hablo por todos no hemos encontrado la solución de fondo para que Guanajuato regrese a lo que era ni siquiera hace muchos años hace 10 años por decir algo bueno pero me parece un exceso que digas que no lo hemos encontrado creo que nadie la está buscando como no hay un problema no lo estás buscando si no reconoces tu problema no buscas hay dos cosas que reflejan lo que la clase política está haciendo con la seguridad y son dos frases o sea yo la citaba el otro día lo más recurrente que se escuchaba cuando empezaba la violencia a despuntar era que eran hechos aislados son hechos aislados la semana antepasada después de que balasearon a unos policías en Celaya en una gasolinera los persiguieron y los dispararon no mataron ninguno hay tres heridos por cierto el ayuntamiento no había pagado el costo del hospital donde los están atendiendo porque no había partida para eso el alcalde de Celaya salió y declaró bueno pues es que estos ya son hechos cotidianos y los policías tendrán que acostumbrarse así como dice el funcionario de salud que nos tenemos que acostumbrar al dengue o sea cuando pasamos de los hechos aislados a la cotidianidad ¿en qué momento? ¿y cuándo la autoridad estuvo ahí para decirnos señores aquí hay un riesgo unámonos como sociedad y gobierno para atacar esto ayer el presidente municipal de Paseo nos tuvo en el sepelio de sus policías quería hacerles un frío homenaje después que la familia rechazó las familias en Celaya en Pueblo Nuevo se le acercaron dos militantes panistas dos mujeres a reclamarle a Márquez justicia para la muerte del exalcalde y del excandidato también asesinados tuvo que intervenir el obispo para decirles a las señoras a ver las autoridades están trabajando porque el gobernador fue incapaz de dar una respuesta yo he visto a la sociedad española como cuando matan a un policía o un guardia civil o no se diga un político salen a las calles acompañados de la sociedad civil manifestaron repudio a la violencia aquí vemos a la clase política dispersa se pasmaron cuando mataron a uno de los suyos José Durán fue tres veces alcalde de Pueblo Nuevo era amigo de Vicente Fox tú lo debiste conocer en alguna ocasión y yo no vi al presidente del PAN saliendo a decir esta boca es mía entonces tú dices no saben qué hacer con el tema bueno ya declararon penosamente una declaración que sale en los medios diciendo es que esto ya es estamos inmersos en la problemática nacional entonces seguimos sin aceptar el problema sin aceptar el problema y sin aceptar el problema de las tres esferas de contenido pero además aquí hay una cuestión fundamental que tú has sido siempre un adalide de esa cuestión el gobierno ejerce el presupuesto público o sea si me vas a venir a decir que el problema del dengue es que cada quien tiene que sacar los cacharros de su casa entonces renuncia al presupuesto que tiene destinado la Secretaría de Salud de 100 millones de pesos para atender el problema del dengue y repárteselos a los ciudadanos que se van a encargar del problema si vas a encargarte de la seguridad tú comprando un arma para defender tu casa entonces no ejerzas el presupuesto público de seguridad y te lo gastas en lo que quieras si lo vas a encargar a los ciudadanos el Estado su razón de ser es esa te entregamos el monopolio de la fuerza y lo pagamos a través de nuestros impuestos es la razón y lo que pedimos es seguridad pues vemos una desinstitucionalización es lo que me da y citando a Fito Pons la negativa de que tenemos un problema serio Guanajuato ya es el ocupa es el 21 lugar en inseguridad y en homicidios que arrancamos este año habiendo pasado del primer lugar en homicidios al segundo ya regresamos al primer lugar pues si traemos un tema sistémico grave y como tú decías hace rato no están funcionando las estrategias comento esto finalmente porque no me quiero quedar con ello en Yuridia ocurrieron 45 homicidios en dos meses Yuridia se convirtió en el segundo municipio más violento de Guanajuato después de León teniendo una población incomparablemente menor uno de los últimos homicidios fue el de un taxista que efectuaba labores de chofer para un medio de comunicación que se llama La Bandera en Uriangato Morelione Yuridia y que en los últimos dos meses había estado de planta prácticamente porque ante esta proliferación de hechos delictivos que tenían que ir a cubrir le dijeron al taxista pues ya chanda con nosotros haciendo esas cosas pues hasta tomaba unas fotos yo no dudo que a sus amigos le dijera pues ya estoy ahí en La Bandera trabajando a la hora que mueren un grupo de personas preocupadas por el tema de la violencia contra periodistas decimos es un caso esto es un caso de un atentado contra un comunicador y que limita la libertad de expresión en este caso La Bandera y vimos al vocero del gobierno estatal Enrique Viles hablando a diversos medios de comunicación para aclarar que era taxista y no periodista bueno no lo hizo ninguno de los otros 44 casos o sea el tema es nada más de imagen no quieren que Márquez suba a la estadística nacional de que aquí mataron a un periodista más allá de si era o no periodista yo lo comentaba con Raúl en la mañana el tema es que a quien le mandaron unos mensajes al medio de comunicación para el que él colaboraba en ese sentido si hay una amenaza a la libertad de expresión y ya entra en la dinámica de amenaza a la libertad de expresión más allá de que él no tuviera el grado que muchos no lo tenemos yo no soy grado de periodista espero que eres filósofo pero el gobierno está viendo la violencia como un problema de imagen no como un problema sustantivo que hay que atender entrando a sus orígenes así ha sido permanentemente con eso quería cerrar nada más y un minuto de silencio seguirán seguirán varios no agradecemos a quienes nos hagan este momento y sobre todo también a nuestros invitados gracias por la invitación gracias buenas tardes a todos y aquí nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas soy Arnoldo Cuellar muy buenas tardes